Estoy matando, bebiendo y fumando Engañando el tiempo pa' soñar, despierto y morir soñando Apenas veo el cielo con el humo de las fábricas Llego a mi conciencia con el ruido de las máquinas Pero sé lo que hay bajo esas gafas de sol en diciembre Problemas y una mujer que no se defiende Todavía han amanecido ni han aparecido Pero un ángel aguarda en la parada el bus pa' dar algo a su nido Puedo creerme Dios, escribo nuevo verso Pero dime quién soy yo, un proporción al universo Y así descendí de la nube en la que vivía Y aprendí que para mí la rutina no es monotonía Vivo en un mundo en el que la libertad tiene precio Procura que tus palabras sean mejores que el silencio Y cuando mi alma está negra y nada me alegra Tía, no hay lágrimas en mis ojos pero lloro todos los días Mi canto es de dolor como el de un pájaro jaulado Apenas distingo el olor desde aquí al parque al lado Era más feliz cuando era un crío ignorante Y abuelo como todos, pero ya no todos como antes Sé que mi defecto es pasajero Pero también sé que no vivir pa' siempre O representa el mundo entero Y somos héroes de la clase obrera El villano es el tiempo Esclavo laboral al borde del aburrimiento Soy un alquimista mortal sin miedo a la muerte Escribo versos de oro cuando muera Vendré a verte del infierno terrenal Hasta mi cielo es subterráneo Planeo ras del océano sin temor hacerme daño Mi musa es una brisa de humo gris Represento al mundo entero pero solo creo en mí Poeta y dramaturgo, taciturno de la urbe Dibujando nubes de humo con los dos de dos en nube El sol se precipita sobre el horizonte Una nueva cita con mi musa y no sé dónde Educa a los niños para no castigar a los hombres Contrometido con el arte, pobre diablo muerto de hambre Para ver el arco iris has de soportar la lluvia Yo siempre tortilándome, a ver si algo me alivia Grítame, 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 vuelvo a mi cripta Hey Dic-Tac, Dic-Tac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!